Bien, vamos a ver entonces intervalos de confianza para la proporción. La clase pasada estuvimos viendo los distintos casos de los intervalos para la media. Vamos a ver que la proporción es bastante más sencilla, ya que hay un solo intervalo, que es este que estamos viendo, y la proporción se va a distribuir, va a tener siempre una distribución normal, con todas las características de la normal que ya conocemos. Nos vamos a apoyar en esa simetría para poder resolver los intervalos. Recordemos que la proporción va a ser referencia a porcentajes. Después, el intervalo que vamos a utilizar va a ser siempre el mismo, va a ser siempre este que vemos en pantalla. Ahora vamos a hablar un poco de ciertas características que se dan en este intervalo para la proporción, gracias justamente a la simetría por tener una distribución normal. Vamos a ver las partes que componen a este intervalo. En el centro siempre vamos a tener el parámetro poblacional, que en este caso es la proporción. Y nosotros, al hacer una estimación mediante intervalos, vamos a tener un límite inferior, que va a ser todo esto, y vamos a tener un límite superior, que va a ser, todo lo que vemos, va a ser justamente el límite máximo que va a tener la estimación del parámetro poblacional. Después, vamos a notar que al estimador muestral lo va a estar restando y sumando siempre el mismo número. Ese número va a ser lo que vamos a llamar error de muestreo. Acá tenemos el estimador muestral menos el error de muestreo, y en el límite superior tenemos el estimador muestral más el error de muestreo. Sí, siempre esta parte y esta parte van a ser el mismo número. Y todo va a estar con un nivel de confianza determinado, que vamos a llamar 1 menos alfa. Sí, esa sería un poco la composición de los intervalos de confianza para la proporción, muy similares a los que habíamos visto de la media, debido a esa distribución simétrica que siguen por tener una distribución normal. Entonces, vamos a tener el límite inferior, el límite superior y los errores de la estimación, que van a ser los valores que acompañen siempre sumando o restando al estimador muestral. Y como ya habíamos visto, el nivel de confianza. Vamos a empezar a ver ciertas particularidades que suceden cuando nosotros empezamos a hacer cuentas con los límites. Por ejemplo, si nosotros restamos al límite superior, al límite superior le restamos el límite inferior, nos va a dar lo que conocemos como amplitud o longitud del intervalo. Entonces, límite superior, yo voy a tener todo este límite, que es lo que vemos acá, y le voy a restar el límite inferior, todo lo que vemos acá. Ahora, este negativo, si este menos que tenemos acá, lo que hace es cambiarme el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Al distribuir este negativo, me quedaría que la proporción muestral se me haría negativa y el error de la estimación me quedaría positivo. Cambiarían los signos, quedándome de la siguiente manera. Si, la proporción muestral negativa y el error de la estimación me quedaría positivo. Y ahora vemos que nos quedó la proporción muestral positiva y la misma proporción muestral pero negativa, lo cual haría que se cancelen. Bien, y el error de muestreo nos quedó dos veces positivo. Entonces, cancelamos, si, se cancelan los, las proporciones muestrales y nos quedaría dos veces el error de la estimación. De esta manera es como vamos a despejar cualquier dato que nos pida, siempre y cuando tengamos los límites. Si, nosotros al restarlo sabemos que la resta de los dos límites, siempre el superior menos el inferior, va a ser igual a dos veces el error. O sea, dos veces la parte que va a estar acompañando al estimador muestral. Si, esto en el caso de restar los límites, vamos a ver qué es lo que pasaría en el caso de sumarlos. Si yo hago límite inferior más límite superior, vamos a ver que pasa algo bastante similar a lo que nos pasaba cuando los restábamos. Entonces, vamos a tener el límite inferior, vuelvo a copiar todo el límite inferior y le voy a sumar todo el límite superior. En este caso, a diferencia de la resta, al tener un más, no se me altera ningún signo, queda todo tal cual está. Entonces, si ahora miramos la cuenta que nos quedó, vamos a ver que nos quedó la proporción muestral dos veces en positivo. Y el error de la estimación me queda en negativo y después en positivo, o sea que resto y sumo el mismo valor. Entonces, los errores se me cancelan, quedándome dos veces el valor de la proporción muestral. Pasamos el 2 dividiendo para que nos quede la proporción muestral despejada. Y nos queda que el estimador muestral es igual al promedio de límites. Límite inferior más límite superior dividido 2. Con esa simple cuenta, yo puedo obtener el valor del estimador muestral del intervalo. Como ya dijimos, este despeje es válido tanto para los intervalos de confianza de la proporción como para los intervalos de confianza para la media. O sea que la media muestral también podría obtenerla mediante el promedio de límites. Siguiendo sumando el límite inferior más el límite superior y después dividiéndolo por 2. Bien, vamos a empezar con este ejercicio para ver un poco cómo sería la parte práctica de los intervalos de confianza para la proporción. Vamos a ver que es muy similar al de la media, sí, insisto, con la simetría. Dice, para estimar la proporción de trabajadores de seguridad, a. Para estimar la proporción de empleados en una determinada región, un economista seleccionó al azar una muestra de 400 personas de la clase trabajadora, de las cuales 80 no tenían trabajo. A. Hallar el intervalo de confianza de nivel 0.98 para la verdadera proporción de trabajadores sin empleo. B. Cuántas personas hay que seleccionar para reducir el error de la estimación hasta 0.01. C. C. Cuántas personas hay que seleccionar para obtener un intervalo de longitud a lo sumo 0.03. Bien, empezamos volcando los datos que tenemos. Nos dice que se seleccionó al azar una muestra de 400 personas de la clase trabajadora, de las cuales 80 no tenían trabajo. A mí me pide hallar un intervalo de confianza de nivel 0.98, ese es el 1 menos alfa, para la verdadera proporción de trabajadores sin empleo. Bien, entonces, la proporción muestral va a ser un porcentaje. Sí, recordemos que siempre que estemos hablando de proporciones vamos a estar hablando de porcentajes. Entonces, como yo quiero estimar la proporción de trabajadores sin empleo, la proporción muestral, popularmente conocida como perraya, va a ser el porcentaje que representen esos 80 trabajadores sin empleo sobre los 400 que se tomaron de muestra. Sí, 0.20. Recuerden que la proporción, tanto muestral como poblacional, no pueden estar nunca, no pueden ser mayores al 100% ni tampoco pueden ser negativas. Sí, esto vale tanto para la proporción muestral como para los límites de los intervalos. Bien, entonces, teniendo los datos, reemplazamos y resolvemos proporción muestral 0.20. Dijimos que siempre va a tener una distribución normal, vamos a dejarlo en suspenso por ahora. Proporción muestral siempre 0.20. N, tamaño de muestra, 400. Esto se repite acá. Y el 0.20 se repite acá cambiando el menos por el más. Nivel de confianza 0.98. Bien, ahora tenemos que buscar el Z de 1 menos alfa sobre 2. Va a ser el mismo valor acá y acá. Entonces, hacemos el despeje de siempre. A mí me dice que 1 menos alfa es igual a 0.98. Entonces, si yo despejo, el 1 va a pasar restando. Esto me quedaría menos 0.02. Se cancelan los negativos. Quedándome que alfa es igual a 0.02. Entonces, 1 menos alfa sobre 2. 1 menos alfa sobre 2. Me quedaría 1 menos 0.02. Divido 2. Cuando hacemos las cuentas, esto quedaría 0.01. 1 menos 0.001. Me quedaría 0.99. Entonces, el valor que voy a buscar en la tabla de Z va a ser 0.99. 0.99. Bien, ahora vamos a la tabla de normal. Sí, distribución normal estandarizada. La tabla de fractiles. El orden del fractil primero, el valor del fractil después. Vamos a buscar en el orden del fractil al 0.99 y el valor del fractil va a ser el número que nosotros reemplacemos. 0.99 va a estar en los últimos. Seguimos bajando. 0.7 0.9 0.98 0.99 acá lo encontramos 0.99 es igual el valor del fractil es igual a 2,326 entonces el valor del Z vamos a escribirlo de vuelta va a ser 2,326 0.99 0.99 ya teniendo todos los datos simplemente resolvemos la cuenta 0,2 menos 2,326 por raíz abro paréntesis 0,2 por abro paréntesis de vuelta 1 menos 0,2 cierro paréntesis Dividido 400 y cierro paréntesis Chequeamos que estén bien los números Le damos igual y nos da que el límite inferior es 0,15348 Cambiamos el menos por el más, total son los mismos números Y tenemos que el límite superior nos da 0,24652 Armamos el intervalo para que quede prolijo Armamos el intervalo para que quede prolijo Inciso A Que nos pedía el intervalo de confianza para la proporción Pasamos al inciso B donde dice cuántas personas hay que seleccionar para reducir el error de la estimación hasta 0,01 Bien, nosotros habíamos visto Habíamos visto que El error de la estimación era toda esa parte que acompañaba al estimador muestral O sea, el Z de 1 menos alfa sobre 2 por la raíz de P raya por 1 menos P raya dividido N Bien, entonces Lo que me está pidiendo acá, lo que me está preguntando es la cantidad de personas Que hay que seleccionar para reducir ese error a 0,01 Entonces Para el inciso B Lo que tengo que hacer es Esta parte que es el error La voy a igualar A 0,01 Y como me pregunta cuántas personas Mi incógnita va a ser la N Ya no van a ser las 400 que yo tomé Ahora esa es la incógnita Entonces empezamos el despeje Esto nos va a quedar 0,01 Dividido 2,326 Y después pasa la raíz De este lado me quedaría Igual A esta división Si, este 2,326 pasa dividiendo Y después queda esta raíz Que va a pasar Como exponente Después Esta N va a pasar Multiplicando de este lado Y todo este Paréntesis elevado al cuadrado Va a pasar Dividiendo Y me quedaría Esto Podemos ponerlo así Más prolijo Ahí está Ahí está Quedaría que N Quedaría que N Es igual A 0,01 Dividido 2,326 Todo esto Elevado al cuadrado Hacemos las cuentas Hacemos las cuentas Esto sería 0,2 Por 1 menos 0,2 Cierro paréntesis Cierro paréntesis De vuelta Dividido Abro paréntesis 0,01 Dividido 2,326 Cierro paréntesis Y elevamos al cuadrado Y elevamos al cuadrado N Igual 8,600 56 Coma 4,416 Pero como ya vimos Yo no puedo Tomar 8,656 Coma 44 16 Personas Entonces Este número Se redondea Siempre Para arriba Entonces Ahora sí Tenemos La respuesta A lo que me está Preguntando Que es ¿Cuántas personas Hay que seleccionar Para reducir El error De la estimación Hasta 0,01? La respuesta es Hay que seleccionar 8,657 Personas Vamos a pasar Ahora al Inciso C Que nos vuelve a pedir El tamaño De la muestra Cuántas personas Hay que seleccionar Para obtener Un intervalo De longitud A lo sumo 0,03 Vamos a ver En el resumen Que tenemos Determinación Del tamaño De muestra Vemos acá Más o menos El mismo análisis Que hicimos Con El intervalo De la proporción Acá está hecho Con El intervalo De la media Vamos a ver Que Para El tamaño De muestra Tenemos Esta fórmula Que es La misma Que tenemos Acá La misma Que usamos Nosotros recién En el inciso B Pero Despejada Si En vez de Reemplazar Los datos Y después Despejar Acá ya Tenemos Despejada La N Si El tamaño De muestra Vamos a usar Esta fórmula Para ver Como sería Aplicarla Total Ya tenemos Los datos Y Sabiendo que Precisión Y error Son lo mismo Entonces Esta precisión Va a ser Igual al error Y Como ya vimos La amplitud O longitud Como lo llama En este ejercicio Es igual A dos veces El error Entonces Despejando Este dos Nos queda Que el error O sea La parte Que vamos a necesitar Acá En el Denominador Va a ser Igual A la amplitud O longitud Dividido Dos Entonces Volvemos Al Excel Y lo que vamos a hacer Es aplicar La fórmula Tomando El dato Que nos da En el inciso C Que nos dice Que la longitud Es A lo sumo 0,03 Entonces Lo ponemos Por acá Longitud Es lo mismo Que amplitud Que dijimos Que era Dos veces El error Entonces La amplitud Dividido Dos Va a ser Igual Al error Que yo necesito En la fórmula Reemplazamos Los datos Y tenemos Z de 1 Menos alfa Sobre 2 Es el valor Que habíamos buscado Acá 2,326 El error Como tenemos Acá Es la amplitud Sobre 2 En este caso Me dice Que la amplitud Es 0,03 Entonces Lo que voy a hacer Es dividirlo Entre 2 Después Proporción Muestral Va a ser El 0,20 Por 1 Por lo menos 0,20 Esto vamos a Ponerlo más Para acá Y ahora Calculadora Y resolvemos Las cuentas En este caso Sería 2,326 Dividido Abro paréntesis 0,03 Dividido 2 Al resultado De esto Lo elevo Al cuadrado Por 0,20 Por 1 menos 0,20 Le damos igual Y nos da 3,847 Con 30 3,847 Con 30 73 78 Los decimales Anecdóticos Porque nosotros Sabemos que El tamaño De muestra Siempre Se redondea Para arriba Y así es Como tenemos La cantidad De personas Que hay que Seleccionar Para obtener Un intervalo De longitud De a lo sumo 0,03 O sea Un 3% Vamos a pasar Ahora Al siguiente Ejercicio Lo pongo Para que lo vayan Viendo Mientras Borro Lo que intenta Hacer Mi Mi pizarrón Electrónico Bopo Bopo De Mientras De Bopo Mientras Bien, este ejercicio nos dice, sea 0,5022, 0,7978, el intervalo del 95% de confianza para la proporción obtenida a partir de una muestra de tamaño 40, ¿qué valor toma en este ejemplo la proporción muestral? Después, inciso B, si con la misma muestra se realizara un intervalo del 90% de confianza, ¿cuál sería el margen de error de esta nueva estimación? Entonces, a mí ya me da resuelto el intervalo, ya me da los límites de este intervalo para la proporción, si, nos da los dos límites, me dice intervalo de confianza 95%, se tomó una muestra de tamaño 40, y nos da, como dijimos, los límites, 0,5022 y 0,7978. Entonces, nos da el intervalo resuelto, con una confianza del 95%, y nos pregunta, ¿cuál sería la proporción muestral? O sea, la P raya. Nosotros, intuitivamente, lo que podríamos hacer es decir que, si todo esto es el límite inferior, yo podría igualarlo a este 0,5022 y despejar la proporción muestral, el P raya. Lo mismo podría ser con este límite superior, igualarlo a este valor y despejar el P raya. El tema es que la proporción muestral no está solamente acá, sino que también está atrapada dentro de esta raíz, que a su vez está atrapada, está siendo afectada por una división, y a su vez está multiplicando, y esta otra proporción muestral, que también se presenta acá, está adentro de un paréntesis con una resta, lo cual haría que el despeje sea imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya vimos, calcular la proporción muestral haciendo el promedio de límites. Total, tenemos el límite inferior, tenemos el límite superior, si nosotros a esa suma la dividimos entre 2, vamos a tener el valor de la proporción muestral, que es lo que me está pidiendo en el inciso A. Entonces, si yo hago límite inferior más límite superior dividido 2, esto tendría que ser igual a la proporción muestral. Reemplazamos los datos. Y tenemos límite inferior 0,5022 más límite superior 0,7978. Entonces, 0,5022 más 0,7978 nos da 1,3 dividido 2, nos da una proporción muestral de 0,65. Entonces, ahí tenemos el inciso A. Sacamos la proporción muestral. Ahora, en el inciso B, nos pide, con la misma muestra, si con la misma muestra se realizara un intervalo del 90% de confianza, ¿cuál sería el margen de error de esta nueva estimación? Bien, si es la misma muestra, N va a seguir siendo 40, y la proporción muestral que surgió de esa muestra de 40 va a seguir siendo 0,65. Y ahora hay que tener cuidado porque este intervalo fue calculado con el 95% y ahora nos pide el margen de error para el 90% de confianza. Entonces, ahora lo que cambia es el nivel de confianza y ahora sí, lo que me está pidiendo es el margen de error, que como vimos es esta parte que acompaña a la proporción muestral. Entonces, nos dice que la muestra es la misma, o sea que N es igual a 40. Proporción muestral, calculamos que era 0,65 menos 0,1 menos 0,65. Y ahora nos quedaría por averiguar el Z de 1,65. 1 menos alfa sobre 2. Volvemos siempre a lo mismo. Si el enunciado me dice Si el enunciado me dice que 1 menos alfa es 0,9, para despejar el alfa pasa el 1 restando, esto me queda menos 0,10 se me cancelan los negativos y me queda que alfa es igual a 0,1. Entonces, si alfa es 0,1, 1 menos alfa sobre 2 va a ser 1 menos 0,1 dividido 2. O sea que esto me quedaría 0,95. Entonces, yo tendría que buscar el Z de 0,95. Chequeamos igual por las dudas con la calculadora. 1 menos 0,1 dividido 2 0,95. Perfecto. Entonces, el Z de 0,95 lo vamos a buscar en la tabla de normal de fractiles, la misma que buscamos para el ejercicio anterior. Ahora vamos a buscar el 0,95 que no debería estar muy lejos del 0,99 que buscamos antes. 0,95, 1 Bueno, quedó abajo. Acá lo tenemos. 0,95 nos dice 1,645 Entonces, 1,645 por y tenemos la raíz. Entonces, el margen de error va a ser igual el margen de error va a ser igual a 1,645 por abro el raíz abro paréntesis 0,65 por abro paréntesis 1 menos 0,65 cierro paréntesis dividido 40 y cierro el paréntesis de la raíz y llegamos a que el margen de error es 0,1240 12,40 12,40 58 52 3 y así sería como se resuelve cómo se resuelven los ejercicios de los intervalos de confianza para la proporción de la